¿Cuál es la razón de ser del peronismo? Expresar a los humildes, expresar a los trabajadores, expresar la producción. Para expresar los profesionales, los universitarios, los centros comerciales, por eso están los radicales. Pero cuando vos hablás de la industria, hablás de la construcción, hablás de los textiles, sea por el lado de la patronal, sea por el lado del trabajo, eso expresaba el peronismo. El problema es que esos sectores ahora no van a votar al gobierno. Y al no votar al gobierno y no haber podido ni Randazzo ni yo separar el discurso, hacer penetrar un discurso diciendo miren que este gobierno no es peronista, ahora quedamos todos en la misma salsa. Y esta va a ser la primera vez donde el peronismo va a tener un desempeño espantoso en la provincia de Buenos Aires y los sectores del trabajo y los sectores humildes no lo van a votar. Con lo cual empezamos a perder la razón de ser. ¿Se entiende? Sí, sí. Mientras a vos te fusilaban, te mataban, te torturaban, lo hacían por lo que habías hecho. Seguro. Ahora el problema es que los que vos hacen a tu razón de ser, los que vos tenés que representar, por los que vos naciste a la política, te dan la espalda. Y entonces, ¿cuál es la continuidad histórica del peronismo? Bueno, esto es lo que está en discusión. Esto es lo que tenemos que ver. Y en estos Randazzo también tiene... ¿Tiene desaparecer el peronismo o no? Y la realidad es que la primera vez que está en peligro la continuidad histórica. Vamos a hacer todo lo que hay que hacer para que eso no pase. Seguro. Pero mirá, cuando daban un golpe de Estado, vos sabías un año más, año menos, que a la larga el peronismo volvía. Bueno, hoy no estás tan seguro. Porque los trabajadores hoy están peor que con el gobierno de Macri. Y entonces, ¿cómo haces vos para explicarle que en realidad lo que pasa, qué me parece? Muchachos, no hay manera de explicar eso. Hicieron un gobierno que es un desastre y en vez de pedir perdón y decir, miren que no somos peronistas, ratifican en una carta a Cristina que es peronista. Bueno, esto nunca lo venía diciendo. Hasta que sí yo... Bueno, viejo, dame un poco de paciencia. César. ¡Gracias!